¿Por qué propone en el Parlamento del Mercosur se inste al Fosén a no entregar más fondos por la avenida Costanera 2, que se construye en Asunción? Por violación de derechos humanos gravísima. Esta violación fue constatada en una audiencia pública por parlamentarios de todas las tendencias políticas de izquierda y de derecha, donde estuvieron in situ parlamentarios de todos los países y vieron cómo efectivamente se está desconociendo el derecho de los pobladores, quitándole su hábitat, quitándole su vivienda y no ofreciéndole ninguna alternativa. Y es entonces una obra de infraestructura que desconoce a la gente en un lugar densamente poblado. Entonces, nosotros no podemos, y mucho menos un fondo del Fosén, que busca reducir las asimetrías, favorecer obras que agudizan la tensión social, que destruyen las estrategias de sobrevivencia de la gente, en nombre de un supuesto progreso para la gente que en realidad tiene más recursos económicos. Así que es un hecho gravísimo. Eso, hay que decir, fue dictaminado por unanimidad por la Comisión de Infraestructura, además de haberse realizado una audiencia pública en Asunción, y bueno, hoy los diarios de Cártel me atacan a mí en primera plana, y también voceros del gobierno de Cártel han pedido que no se trate el tema. Yo voy a seguir insistiendo, porque cuando hay violaciones y comprobada derecho humano, y se sigue, se quiere seguir la obra por encima de la gente, tapándole de arena y quitándole de cualquier manera con máquinas, eso no lo podemos permitir.